Bienvenidos a Pláticas de una Madre, mi nombre es Lidia Zúñiga Yo soy Frida Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de los libros, los que ha estado leyendo Frida durante, bueno, pues algunos que tiene, otros pues que van, se han estado donando a otros lugares y pues bueno, aquí están estos, ¿dónde están estos? Bueno, en total son todos estos, este y este y son poquitos porque yo sé que ha leído más durante toda su corta edad Creo que ha leído más que yo Así que bueno, vamos a comenzar Están por series, esta es una serie Viene así Es de The Baby Sister Club Y son de Baby Sister Club, perdón De Anne Me Martin Y están los de Reina De Scholastic, que es Reina Telgerman Hay más, falta otro, porque yo sé que hay otro Este de, pues tú dilo Ah, este es el Ah, falta el otro de este Sideways Stories from Wayside School De Luis Satchar Creo que no lo sé Sí, sí es De Adam McCauley Es el ilustrado Estas son las que nos gustan muchísimo Son de Sarah Scribbles Hay otro que acabé Sarah Anderson, perdón La colección es de Sarah Scribbles Y bueno, acá están los otros Pasan un poco Levántalos para que los vean Ahí están, bueno Son de el diario de Wimpy Kid Bueno, no, estos son Big Nate Big Nate Hay más, pero no los acabé Ah, ¿sabes cuál falta? El que te gusta muchísimo de la chica O sea, que tiene los dibujos bien padres Con un perro Sí, no sé dónde está Por ahí va a andar Bueno, este Razzle Dazzle Unicorn También Y Uy, no, de estos tienen un montón ¿No los trajiste todos? No Bueno, son muchísimos de estos Estos sí tienen casi Toda la mayoría Del Capitán América Perdón El Capitán Calzoncillos Sí Y luego Este le quité el Sí, la portada Puesto el papel La portada Pero se llama Mabel Jones Oh, el nuevo El nuevo Es de los nuevos, ¿no? El que está ahí Ah, pues enséñanos Para que vean más o menos Cómo es el nuevo La portada Están muy padres los libros Estos libros los ha estado leyendo Pues Pues de ahora que está en la escuela Es de esta Esta Escritora Es escritor Wilma Bitt Ilustrado por Ross Collins Y bueno, ¿esta también es? Sí Ah, pues estos son, mira Pero no los leí eso Estos no los ha leído Pero son los futuros Este es el más nuevo Que ha comprado Este lo encontramos Ah, pues al 50% de descuento En una tienda que se llama No me acuerdo Pero este lo encontró Muy, muy, muy padre Bueno, vamos a estar yendo A las librerías Este año, ¿verdad? Las librerías más ¿Qué más te gustan? ¿Cuáles son? De ¿Dónde vamos a comprar libros? Bars and Ovo Bars and Ovo ¿Y la otra? ¿No te gustan de la otra? ¿Cómo es? ¿Half and Price? Huff and Price Huff and Price Algo así de librería Esa Y hemos ido a esas dos Una es como más 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 buena onda, ¿no? Hay una que vamos a ir a buscar Ah, los últimos es de Diary of the Wimpy Kid Y los dos ¿Cuáles son los que más te han gustado De todos estos que nos tienes aquí? Aquí todo el puño Aquí están Ahí están Ah, de Mabel Mabel Jones Mabel Mabel Jones A ver, ¿qué nos puedes contar de esa historia? ¿Esa es la que me estabas platicando anoche? Oh Bueno, más o menos vienen así O sea que es lecturas rápidas para los pequeños Son muy buenas Son estas, me dijiste que era de suspenso Mmm, ¿le gusta el suspenso? Mmm Hay otros que leí en la escuela Uno de El de Big Nate Que Yo creo que es este Que tengo Strikes Again Que es este Otro de Dos de Goosebumps Uno de Slappy Sun Y otro de The Ghost from Next Door Que es una fantasma De Vecino Que es una Fantasma Lo que pasa es que mi hija habla español Gracias a que en casa hablamos español Pero obviamente pues ella habla inglés Casi la mayor parte del tiempo Pues de hecho en la escuela habla inglés Entonces sí voy a estarle yo ayudando Igual ella me ayuda cuando yo necesito de hablar inglés o algo Pues ellas me echan la mano Lo cual se los agradezco muchísimo Y pues bueno Así que tengan paciencia Y luego otro de Judy Moody Oh sí, sí, sí Judy Moody Independencia 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 Eso No pasa nada Luego Estaba leyéndolo No lo cabe todo Como está en chapter uno Estaba muy chiquito De las palabras Que es de Emilia Erhardt Que es del avión Que iba a ir todo el mundo Pero luego como lo Ya ni la encontraron Ni ahora todavía No saben Qué pasó a ella Eso es lo que sé Y eso y el otro Salud Sí Ok Entonces ese es el que más te ha gustado De Marble Jones Así que bueno pues Se los recomienda a ella Es de suspenso Es para pequeños Bueno pues no están pequeños Ya casi adolescentes Y pues bueno Yo no he leído estos Ay perdón Son buenos Este Pero llegamos a tener varios Aquí en casa Muchos libros Que bueno Yo por aquí no veo ninguno Así a la mano Pero Pero muchos de estos Hemos tenido De este Autor Que se llama Lincoln Pierce 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 Muy bueno Y los de Wimpy Kid Bueno pues que ya de hecho Hay hasta películas Pero miren Lo interesante de estos libros Es la forma en la que están escritos Que son de Escritura rápida Y sobre todo Porque tienen Contenido Les digo Escritura rápida Porque son libros Que Que pues Con mucha facilidad Se pueden leer ¿No? Bueno Perdón Está este Hay un libro Que le leyó su papá Que a mí Se me hizo muy padre Es más o menos Como Melville Jones De la lectura Y los dibujos Pero Es otro autor Que se trata de leche Con papá Que no tenían leche Es este Este No tenían leche Entonces el papá Fue a comprar leche Y luego fue a una aventura Para comprar la leche Este se llama Nelly Gaiman Es el autor El ilustrador De Scotty Young Y se llama Fortunately the milk ¿Qué es? Fortunately the milk Fortunately the milk The milk The milk Bueno Este también está muy bueno Y es Es una lectura rápida también En esta ocasión Se los había leído Su Su papá Y está muy bonita Muy 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 bonita Muy bien Entonces ¿Qué nos dices De los baby sisters? ¿Qué nos dices De los libros De baby sisters? A ver A ver ¿Qué es esto? No Este lo vamos a dejar Hasta el final Sé que hay más libros De estos Pero no sé dónde los dejaron Tenemos tres Uno Más leí dos De este libro ¿Sabes qué vos? Dos Uno A veces si los han visto ¿No? En internet Son muchas historias Vale la pena comprarlos A veces la gente dice No pues ya lo vi en internet Ya no lo quiero No 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 Vale la pena Porque al final de cuentas Es una obra De la escritora Y qué mejor que la tengas tú ¿No? Ojalá que con el paso del tiempo No desaparezcan tampoco los libros Aunque la verdad Es muy Es mucha satisfacción Tener un libro en la mano No sé qué opinas tú No sé qué opinas tú De tener un libro en mano O leerlo en En el teléfono Porque si la encuentras Ella puede Firmar tu libro Que tienes Ajá Ya ves ¿Eh? Ese es lo más bonito ¿No? Fíjate que no había pensado en eso No había pensado en eso Tienes razón Tienes tu libro Ves a la autora Oye ¿Me lo firmas? Qué padre Ok Hay más de estos Hay seis de estos Que ya acabé Nos falta uno Uno Ese no lo hemos comprado No se lo compramos ¿Y dónde está? No sé dónde está Es que cuando leen Leen en el baño Leen en la sala Leen en el cuarto Leen en la cama Leen en todos lados En el carro también Oh, creo que en el carro Está el otro de este ¿O no? No Bueno Bueno, vamos a buscarlos Yo soy la única que lee En el carro Sí, es la única que lee Yo no puedo leer Me mareo Siento que hago viscos Mi esposo también le gusta Pero es el que maneja Y mi otra hija Pues no, no le gusta leer tampoco En el otro libro En el carro En el carro Lo leí De Garfield Oh, de Garfield Oh, sí, sí, sí Tenemos también los de trino Tenemos por ahí uno de trino De fútbol Este Este que dice En dosis diarias Pásalo Por favor Este también lo hemos leído Es muy bueno Es de un autor mexicano Es de Jalisco Bueno, no sé Sí, es jalisciense Y es este Es el número uno Sexto piso No te creas Este es Alberto Mont No, está el otro El de los luchadores Por ahí va a andar No, este creo que es argentino Tenemos este Las dosis diarias Muy bueno, ¿eh? Muy mucho sarcasmo este Vale la pena que a sus hijos Les den este tipo de libros Mucha gente dice No, ¿cómo lo vas a leer? Bueno, tal vez no lo entiendan Pero con el paso De los años Tal vez cuando escuchen una frase Van a entender ya el concepto Y van a saber De qué estamos hablando Y eso es Pues es como una Una guía O un avance, ¿no? Y pues ya Entienden Lo que estábamos hablando Bueno Ya por aquí nos salió El humo de la veladora Y bueno Entonces platicamos De la baby sister ¿Qué te gusta? ¿Qué fue lo que más te gustó De la baby sister? Sí, porque para platicarnos Todos uno por uno Pues nos va a estar difícil Mejor dinos En breve ¿Qué es lo que más te gustó De la De esta serie de libros? Pues me gusta Que es como Más o menos Como un cómic ¿Es un cómic? Más o menos De hecho es un cómic ¿No? Sí, sí, sí Es un cómic Ajá Es un cómic Y están bonitos los dibujos Excepto como El cinco y el seis Porque es otro artista Porque puedes ver Aquí el artista La otra El cinco Y aquí el dos La diferencia ¿Puedes verlo? Bien Y me gusta Este libro Porque es como Está diciendo Como historias Más o menos Historias De cada niña Como de esta Habla de Stacy Si me acuerdo Bien que se llama Del pelo amarillo Que está aquí atrás Ahí está Y ella tiene Diabetes ¿Se dice? Ajá Diabetes Ah, diabetes No diabetes 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 Es en inglés Che, yo casi como decía Diabetes Pero no es diabetes En español Y tiene diabetes Es escuchar Tiene diabetes La niña Con el pelo Amarillo Aguero Y no puede comer Dulces O como refresco Con azúcar Y cosas así Porque Aquí en el libro Dice la historia Esta es como Parte de la historia Dice más Y luego como Se trata Y ella participó En el Baby search Que es el Baby search club Y Pues las niñas Como cuidan Los niños Chiquitos Que los padres De otros niños Como las llaman Así Que si pueden Cuidar sus niños Porque A lo mejor Van a unos lados Y eso Que no pueden ir Y eso Entonces Ella se encarga De cuidarlos Bueno Hicieron un club Aparte pues Que pueden ganar dinero Y eso se dan Los adolescentes La verdad La verdad Hoy en día Volviéndonos a la realidad No sé si hagan mucho eso No sé en qué lugares Pero Pues no es tan fácil Dejarle a los niños A los adolescentes Solamente que los adolescentes Vayan y cuiden a los niños En las casas de los niños ¿Verdad? Pero pues bueno Eso ya sería otra historia Obviamente todos estos libros Son de ficción Son lugares Y personajes Que la autora Pues son de su imaginación Excepto este Y el de Smile Porque esos sí son ¿Verdad? Son de la vida De la autora Aquí enseñan unas fotos No sé si los enseñan Pues no Mejor no Mejor no Pero es de la autora Y este ¿Puedo enseñar la autora? Pues yo creo que sí La autora sí Es de la autora Ajá Ya vienen Este Fotos de su familia De la autora Pues ya dentro del libro ¿Verdad? Y pues igual Se los recomendamos Para las pequeñas Y adolescentes Es más Más que nada Está dirigido a las mujeres Creo yo Pero pues Pues para todo Público Igual Está muy padre Este Este sí lo Sí lo vimos Nosotros cuando empezamos A buscarlos Nos costó muchísimo Trabajo encontrarlos Recuerdo que estuvimos Yendo a todas las librerías Bueno A todos lados Pero Últimamente En las tiendas Que se llaman Goodwill Que son aquí en Estados Unidos Hemos encontrado Muchos libros de ellas Pero obviamente Nosotros ya tenemos Nuestro La diferencia De los que hemos encontrado En la Goodwill Es que están rayados O maltratados Estos todavía están En buenas condiciones ¿Verdad? Excepto unos de Captain Underpants Este Unos libros Son para adolescentes Los libros Ajá También Que son suaves Unos están como De tapa suave Hinchados en algo Hinchados en algo Café Y una Quizás Chocolate Y esta pues Como saben Está en una serie En Netflix O es una película Del Capitán Calzoncillos Es una buena historia Para los peques Y película Y película No de hecho La película Yo me equivoqué Dije serie Pero es una película Y pues la pueden Este ver ahí En Netflix Es una buena historia No sé Creo que en español Está Pero en inglés Pues es una buena Película Creo que Uno de los De las voces Del morenito Pues es Kevin Hart ¿No? El amiguito Del niño ¿Cómo se llama El niño? ¿Cómo se llama George? ¿Y el otro? El guarito No me acuerdo Hill Bueno pues George Es Kevin Hart En la serie Es la voz de él Y pues bueno Ya acabo Si vamos a terminar A ver ¿Qué nos vas a decir De estos dos? Este es Razzle Dazzle Unicorn Que es una niña Que se me acuerda Que es su imaginación Ah sí Que es un unicornio Ajá Y Pues amigos Con un unicornio Y se sube en ella En vez de ir al autobús Que yo creo que en vida real Va en autobús En un autobús Caminando Caminando Pero sus padres Pueden ver el unicornio Y otros niños A lo mejor es ficción Es ficción Es ficción Así Porque si pueden verla El unicornio Y eso Entonces Es ficción Todo esto Y se trata De una niña Que tiene un unicornio Que hace magia Y en un parte Como el unicornio Le está hablando Sobre un libro Que es triste Que se llama Horror Story Y luego como ve su unicornio Llorar Entonces sacara la lágrima Con papel del baño Ajá Y luego lo enseña En Show and Tell En la escuela Que una lágrima Que una lágrima De su unicornio Pero como no importa Tanto Entonces todo Están como Profundidos Y nomás es un papel El baño Un pañuelo Un pañuelo Un pañuelo Pero bueno Lo interesante Aquí es la imaginación Y defiendas Tus amigos Imaginarios ¿No? En pocas palabras Es muy buena Es una buena historia Para los peques Sobre todo Cuando están entre Niños para adolescentes Son buenas historias Y aparte que Existen muchas otras Que pueden ustedes Adquirir Nos falta comprar Algunos otros Como esos Los vamos a estar buscando A ver si los encontramos Hay que ir a Barnes & Noble A echarnos una vuelta Y pues ver Los libros Que nos hacen falta Nos falta este De Fobie Angel Unicorn Unicorn and Roll Este es el que falta Este si lo tienes No Este es el que se llama Se llama Unicorn and Versus Versus Goblins Goblins Y ya Y el siguiente libro Es Big Nate Big Nate Goes for Brooke Brooke Ya, Brooke Se trata de un niño Que se llama Nate Que vive con su papá Y su hermana mayor Que está en high school Yo creo Ajá Y pues Está como en la escuela Tiene un club de dibujar De cómics Y su favor Como tiene una maestra Que él Él odia Ajá Que se llama En el sitio Encuentro Pero en cuanto a la historia ¿Te gusta la historia? ¿Qué es lo que más te gusta De la historia? Que está chistoso Que está bonito Los dibujos Que es Como un cómic Pero en la historia También Ok Tiene parte de verdad Tiene dibujitos Que hizo el niño Nate No sé si se ve bien O borroso A lo mejor borroso Pero Y su maestro favorito De él Es Mr. Rosa Que es un maestro De arte Y como a él Le gusta como dibujar Y cómics Y todo eso Yo creo Que a todos los niños Que les gusta el arte Son sus maestros favoritos Obviamente son de arte ¿No? Los que les gusta el fútbol Pues son los maestros De educación física Y así ¿No? Y muy poco Les gustan los maestros De matemáticas Pero un aplauso Para ellos Muy bien Entonces Él siempre piensa Como Él quiere una niña Pero la niña No quiere a él Oh Está enamorado Y él se imagina Él como un superhéroe Que salva A todos Y piensa que la niña Quiere a él Entonces hace un cómic Que ella está enamorada En él Pero en vida real No está Ay pobrecito ¿Y qué libro Les recomiendas A los que empiecen a leer? Que dicen Yo nunca No le gusta leer Porque mi mamá No me deja leer ¿Por qué? Los que empiezan ¿Cuál les recomiendas? A ver De todos los que Aquí De todos estos Unos que no estén trabajosos Porque los de Mabel Jones Tienen palabras como Trabajosas Que yo ni pude decir No, no, no No sé si No sé si Te ayudan para el vocabulario Para pronunciar Y todo eso Muy bien Entonces ¿Crees que le serviría a este? ¿O sería de drama? ¿De smile? Que no lo tenemos aquí Pues yo pienso que sí Porque es una lectura rápida Son pocos Este Diálogos Y pues te ayuda Sobre todo Los dibujos A ver ¿Cuál otro dices? Puede ser este Porque sí está chistoso Es corto Es como Más o menos Corto Pero tiene palabras Como chiquitas Ok Y tiene como Habla sobre Diferentes tipos de Muñecos O como estudiantes Porque están en una escuela Y está chistoso Yo digo que sí Está bien que leen este libro Así que Así que Ya saben Son libros Que les recomienda Frida Y pues ya Sabrán cuáles Les gusta más Pero sobre todo Si van a empezar a leer Pues le lean este O este O estos tipos O este tipo Pero los que empiezan A leer Pues yo creo que sería este Porque es corto Como dices tú Son palabras Pequeñas Comunes Pero que tienen historia Ya que si quieren leer Algo más complicado Pues váyanse a leer A Mabel A Mabel A Mabel A Mabel Jones Que por aquí tengo Ah no No lo sacamos el libro Nada Lo dejamos allá Mabel Jones Aquí está Sí pero los otros Aquí los puse Son estos Son estos para que los ubiquen A la muñequita Son estos Ok Así que bueno Aquí está Este es el libro Que tengo Que le quite Que es este Ser morado Dos 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 y tres Así pareciera Bueno Así que bueno Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Comentar Calificar Like Like Suscribirte Suscribirte Díselos en inglés No le haces Subscribe Don't forget Don't forget to subscribe And give us a thumbs up In this channel Enjoy your readings Notificacion 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 ¿Está bien? Notificacion Ajá Que para chiles la campana Cuando te haces subscribe Para que sepas los nuevos videos Que va a hacer mami Mi mami Mi mami Así que nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Bye Bye